Hoy señores, este día me encuentro en el restaurante La Curva de Ujeres. Esto está situado en la playa del Sunsal, La Libertad. Como se pueden ver acá, es un lugar muy hermoso para amenizar eventos, bodas, 15 años. Y ya nos encontramos aquí en El Salvador, en la playa La Libertad. Es para cualquier persona interesada en amenizar un evento en El Salvador. Les recomendamos este lugar precioso en el Sunsal, La Libertad. Este lugar da permiso para amenizar cualquier actividad social. Cuenta con el Ceros, zona de hotelera. Hermosa vista panorámica hacia el mar, Pacífico. Les voy a mostrar un poquito de lo que hace el mar. Y las personas interesadas en amenizar cualquier actividad. En El Salvador, la playa del Sunsal. Esta es la fuerza musical de Centroamérica. Su orquesta, San Vicente. De todos los pueblos nos vamos a pagar.